Continuamos aquí en Canal 14, los propósitos de nuevo año, propósitos financieros. Ya está con nosotros don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para hablar precisamente de esa frase, los propósitos, metas en cuanto a la parte financiera para el nuevo año. Don Danilo, el ahorro es parte de esos propósitos que pueden impulsar la gente cuando comienza un nuevo recorrido por un año. Es bien importante, después de un año tan difícil, porque hay que reconocerlo, el 20 no fue un año para nada fácil, hacer primero una evaluación de cómo nos fue. Si tuvimos la bendición de no perder nuestro empleo, de mantener nuestro empleo, eso nos conduce a un escenario donde podríamos evaluar y decir, bueno, cuánto ahorro logramos hacer. O simplemente seguimos nuestra vida igual que como antes, gastando igual que antes. Si comenzamos a hacer un ahorro, si comenzamos a desarrollar el hábito del ahorro, que tal vez no teníamos, el 21 sería un buen año para comenzar a sistematizar ese ahorro. Y como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de generar ahorros desde el principio de millones. Entonces, poquito a poquito se va haciendo un montón. Y entonces, ese sería un escenario. El otro escenario es para las personas que lamentablemente vieron reducidas jornadas laborales o incluso perdieron su empleo. Igual, hacer una evaluación en donde uno diga, bueno, ¿qué aprendí? Sí, ayer en una presentación que estábamos, una señora nos contaba de que la crisis los agarró a ella y a su pareja de frente y lograron encontrar soluciones, ¿verdad?, entre los dos. Y entonces, el echarse a morir no sirve de mucho, ¿verdad? Entonces, los propósitos del 21, a diferencia de todos los años anteriores, deberían partir de cómo nos fue en el 2020. Un ejercicio muy honesto con nuestro grupo familiar y tratar de determinar si descubrimos un nuevo negocio, vamos por ahí, esa es la ruta. Si descubrimos el encanto del ahorro, vamos por ahí, vamos a hacerlo de esa manera. Si descubrimos una nueva forma de cómo organizar nuestros gastos, ese es un propósito excelente del 2021, ¿verdad? De manera que entonces, cada uno debiera hacer ese ejercicio con la mayor tranquilidad y paz posible. Don Danilo, el propósito de que los menores de la casa, que los más pequeños de la casa, también ahorren en el comienzo de un nuevo año, pensando un poquito más allá, ¿está dentro de esa lista de metas que podrían impulsarse? Siempre, siempre debiera hacerlo, ¿verdad? No habría que esperar al inicio de año, ¿verdad? O no debiera tener ese esfuerzo de cultivar a los chiquillos en el ahorro. Pero definitivamente hemos insistido, yo creo que un par de veces aquí en este espacio, que el mejor amigo del ahorro es el tiempo. Si uno hace un ahorro con suficiente tiempo, esa suma crece impresionantemente a lo largo del tiempo. Si comenzamos a ahorrar a los 60 años para retirarlos a los 62, es muy poco el margen que tenemos para poder crear un capitalito que nos permita vivir y complementar la pensión. Si los chiquillos se acostumbraran, desde muy chiquillos o por lo menos desde adolescentes, a guardar una cierta suma de dinero todos los meses, todos los meses, por poquito que sea, un poquito, un poquito, pero el tiempo está a su favor durante 20, 25, 30 años. Esa suma, cualquier suma, por chiquita que sea, se convierte en un capital y nos van a ver, posiblemente los chiquillos cuando ya sean grandes, nos van a ver cómo la persona que les orientó hacia un futuro mucho mejor y un futuro muchísimo más agradable. ¿Qué tan complicado, según su experiencia y la experiencia de la Oficina del Consumidor Financiero, es el ahorro en los menores? Creo que no. Vamos, si uno les pone a decidir entre ahorrar o comprarse un helado, por supuesto que van a preferir el helado. Pero si uno desde muy pequeños los acostumbra a que podemos tener un helado de vez en cuando y ahorro a la vez, no comienzan a entender que es aquello o lo otro, uno u otro, sino que pueden tener ambas cosas. Entonces, si uno compra helados todos los días, no solo no es muy favorable para la salud, sino que uno podría planteárselo como día por medio, por plantearlo de alguna forma muy sencilla, y de ahí por medio ahorramos una moneda de 100 pesos, una moneda de 50, una moneda de 500, y entonces ellos comienzan a entender que el ahorro no es un sacrificio, el ahorro no es un privarme de algo que eso me va casi a conducir a las puertas de la muerte. No, 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 no. Simplemente es balancear la vida de manera que vean en el ahorro un ejercicio tan satisfactorio como comerse un helado, como comerse un dulce o comerse una pizza. Ahora, es un asunto de un balance que tienen que lograr y claro, ayudaría muchísimo el ejemplo de los padres. El primer semestre de 2021, ¿qué tan importante será para tomar decisiones, hacer cambios, hacer variantes sobre la marcha en torno a la parte financiera en los hogares de nuestro país? Yo creo que sí, definitivamente creo que sí. Me parece que siempre, insisto, es un buen momento para hacerlo, pero me parece que el primer semestre, el 2021, donde todavía estamos, ojalá que ya hayamos salido de la crisis sanitaria, pero estamos un poco todavía reacomodándonos y olvidándonos de todas las medidas que tuvimos que observar para cuidarnos entre todos. Me parece que es un buen momento en donde todavía estamos sensibilizados para entender qué fue lo que nos pasó, qué pudo haber pasado y que gracias a Dios no ocurrió. Pero me parece que sí, el primer semestre del 2021 sería un periodo tremendamente favorable para darle un poquito de pensamiento y darle un poquito de forma, no solo lo que vamos a hacer en el 2021, sino preguntarnos desde febrero o marzo, ¿qué vamos a hacer con la guinaldo del 2021? Y el del 2022 y el 2023, o sea, comenzar un poquitito a ver hacia adelante. Me parece que sí, es un muy buen periodo. ¿Y el propósito, don Danilo, de invertir en negocios propios para 2021? Semáforo en verde, semáforo en amarillo, semáforo en rojo. ¿Cómo lo ven? Ese es un tema complicado porque lamentablemente vemos a la economía, no hay que ser economista para darse cuenta que la economía no está pasando por un buen momento. El Poder Ejecutivo está haciendo todo lo que puede, pero me parece que se está quedando un poquito corto. Las circunstancias están siendo muy difíciles y nuestro temor es que apostar demasiado a un negocio propio en una economía en que el empleo no levanta, bueno, se está recuperando por muy lentamente, no va a levantar el año entrante el empleo, en donde podrían haber presiones adicionales en la economía como consecuencia de la situación fiscal. Eso le genera una tensión muy, muy complicada a los negocios, pequeños, medianos y grandes, ¿verdad? Y entonces, si ya tenemos el negocio, si ya lo tenemos, creo que es una oportunidad como para medir nuevas inversiones y mantenerse ahí, controlar los gastos del negocio. Si apenas estamos dándole forma a un negocio, mi sugerencia, nuestra sugerencia en la oficina sería, medítelo bien, revise, esté muy seguro de sus números, esté muy seguro de que la gente que usted cree que va a comprar su producto vaya a comprarlo, asegúrese de que la gente esté dispuesta, que la gente tiene dinero para comprar lo que usted va a producir, porque si no, se podría llevar una sorpresa y ya está metido en el caldero, ¿verdad? De manera que entonces, los negocios propios deberían ser extraordinariamente prudentes en el 2021. Don Danilo, una última, importantísimo. La Oficina del Consumidor Financiero, para esas dudas en torno a la parte económica, ¿qué horario tienen este fin de año? Nosotros vamos a estar abiertos hasta el 24, al mediodía. Desde luego, las personas nos pueden poner, y eso es la forma como acostumbran, entrar a través de la página web, nos ponen ahí sus consultas, sus reclamos, sus inconformidades, y nosotros, si ellos quieren, el 4 de enero ya estaríamos de vuelta en la oficina y la atenderíamos inmediatamente. Gracias a Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que semana tras semana nos tiene consejos importantes, temas valiosos para nuestro bolsillo.